Mucho cuidado porque volvieron las denominadas pirámides, están ofreciendo ganancias hasta el 300%. Los habitantes del barrio Santa Rosita se comunicaron con el sistema informativo de City Noticias y Arriba Bogotá para darnos a conocer que amanecieron el pasado 3 de enero inundados de volantes que ofrecían ganancias extraordinarias con un rendimiento en el dinero si usted depositaba en alguna cuenta o de alguna manera específica. ¿Cómo lo hacen? Aquí está el informe. En el año 2008, Colombia conoció a David Murcia Guzmán, uno de los principales estafadores del país con su denominada empresa DMG. Varios años después, estas organizaciones conocidas como pirámides continúan operando a costa de la ingenuidad de decenas de personas. Estos fueron los volantes que amanecieron en cada una de las viviendas del barrio Santa Rosita en la localidad de Engativá el pasado domingo 3 de enero. Que señalan nuevas garantías para nuestros inversionistas del desaparecido DMG. Los primeros de enero, más o menos 2, 3 empezaron a llegar de 4, 5, 6 en cada casa. Nos han llegado de a varios y de abajo de las puertas, o sea, obligatoriamente nos meten cada uno de estos volanticos. El tipo más o menos de las 12 a 1 de la mañana, porque amanecer el domingo, porque amanecemos con esos volantes. No supimos quién fue el que lo dejó directivamente. Y es que el volante utiliza la publicidad del desaparecido DMG para atraer adeptos. Prometen nuevas garantías para los inversionistas y ganancias de hasta un 300%. Volante triplica su dinero, pase la voz y trae un número telefónico y un nombre de Arturo Murcia. Llamamos a uno de los números que aparece en el volante y preguntamos por el señor Juan Esteban Murcia. Y esto fue lo que nos dijo. Si un millón de pesos se invierte, un millón recibe precios, el mismo día que hace la inversión recibe los intereses correctos. Nosotros estamos trabajando bajo un acuerdo bajo el Estado de Colombia para nuevamente realizar puertas al público. Estamos trabajando hasta las entidades públicas, como entidades bancarias y por medio de giros. La primera plantilla que se va a tener es no un cartel, el número de segunda de las personas como el que se va a hacer la inversión. El mismo día que hace la inversión va a recibir los intereses a través de su cuenta y ahorros personales. Se le hace un depósito directamente debido al monto que se invierta con nosotros para que el mismo día lo retire. Las autoridades señalaron que aún no han recibido ninguna denuncia con relación a esta situación. Sin embargo, le hacen un llamado a los ciudadanos para que no caigan en estos engaños y denuncien cualquier irregularidad.